Alex Hernández del Movimiento 19 de Abril de Catarina dijo que los jóvenes deben de apostar por organizarse y exhortó a los políticos tradicionales a no involucrarse en la lucha cívica. Estamos tratando de retomar esos espacios que no fueron usurpados cuando fuimos encarcelados y estamos tratando de que esos liderazgos que han estado silentes regresen a la acción. Sobre todo en este panorama en el que se está haciendo un llamado a hacer una coalición nacional y realmente lo que queremos es que sea una coalición nacional responsable, respetuosa y que garantice la inclusión total de todas las personas que participaron en esta insurrección de abril en las tomas de decisiones que se están haciendo. Yo creo que precisamente lo que está ocurriendo alrededor nuestro de todo este surgimiento de personalidades entre comillas que están queriendo usurpar la lucha de abril, yo creo que ese es el mayor motivador para que los chavalos sigan tomando las riendas de este asunto. No permitir que nuestros procesos sean cooptados por estos políticos tradicionales, por estos personajes que siempre han tenido algún tipo de controversia para con el pueblo. Hernández dijo que las actuales organizaciones opositoras deben de velar por los jóvenes que sean tomados en cuenta y que sean protagonistas y gestores de su propio desarrollo. Yo creo que lo que no deberíamos de haber hecho en ningún momento es como cesar las actividades de movilización, como de dejarla en manos de unas pocas personas, precisamente fue el miedo el que nos llevó a algunas personas a no querer volver a salir y también esos procesos negociadores que hubieron en el que trataron de cooptar la movilización y tratar de impedirla para garantizar algún tipo de atresaje suave. El llamado que yo como autoconvocado estoy llamando a hacer es a que nos movilicemos independientemente del miedo, de quien llame, de quien lo diga y de quien lo ponga en la palestra. De que en este momento es importante uno que nos organicemos nosotros desde nuestros hogares mismos, desde nuestras casas, desde nuestros barrios. Yo realmente quiero hacer un llamado muy importante a los que están hoy tomando las riendas de este asunto y es que tengan un poquito más de respeto por la lucha y por las personas que fueron asesinadas, que están pasando penuras en el exilio y que están pasando penuras también en las cárceles. De que esto no únicamente se trata de elecciones, se trata de algo que va más allá, de construir una nueva Nicaragua que tiene que ponerse en práctica desde hoy. No podemos obviar que elegimos el camino pacífico para sacar Ortega y eso pasa por la urna, pero tampoco podemos obviar que este camino no es únicamente electorero, que no se trata únicamente de prebendas, de personas, de pactos, de acuerdos, de dar concesiones al régimen y todo ese tipo de cosas. O sea, pasa por hacer justicia, por instalar la democracia y sobre todo por hacer un cambio cultural, un cambio educacional y un cambio mayor en nuestro país. Noticias 12, Armando Amaya.